¡Vamos! ¡Vamos a la calle! ¡Vamos! Con diferentes consignas y pancartas, residentes de sectores de esta ciudad participaron el pasado fin de semana de una michonada, conmemorando el natalicio de Juan Pablo Duarte y en repudio de la corrupción que impera en el país. Está primero conmemorando el aniversario del patricio Juan Pablo Duarte que un 13 de enero de 1813 nació en este país. Y hoy, contrario a los actos realizados por la burguesía y la oligarquía concentrada en el gobierno dominicano, que lo que ha hecho es mancillar la memoria del padre de la patria, del fundador de nuestra república, porque se han colocado de espalda a los intereses del pueblo y de la nación dominicana. En el marco de la actividad exigieron que funcionarios corruptos sean puestos tras las rejas. Los corruptos del Pérez deben de ser traducidos a la justicia y el dinero que le han probado al pueblo dominicano de los impuestos que pagamos todos los dominicanos deben de ser devolvidos. Para Initini, Joanny Cordero.